vamos a calcular en el siguiente sistema de fuerzas la resultante tanto gráfica como analítica de tres vectores de 4 N, 5 N y 6 N respectivamente. Cuando el vector B forma 60 grados con relación al primer vector y el vector C forma un ángulo de 120 grados con el primer. Esto gráficamente se representaría de esta manera. Vector A de 4 N, medimos con el transportador 60 grados y medimos los 5 N del vector B. Y un tercer vector llamado C de 6 N con 120 grados de abertura que se grafica con el transportador. Al trabajar descomposición vectorial, nos dice que la descomposición vectorial es descomponer aquellos vectores que poseen ángulos en sus componentes tanto X como en sus componentes Y. Para ello, gráficamente, tengo que utilizar una regla que esté a 90 grados, es decir, esta escuadra, coloco la regla en esta posición y me mantiene a 90 grados, surgiendo esa línea segmentada y dándome lugar al vector BX que vemos en color negro teno. Sacamos otra componente, volvemos a colocar la regla a 90 grados, me da lugar esa línea segmentada y el vector BY. Esas serían las componentes para el vector B. Hacemos lo mismo para el vector C que posee un ángulo, sacamos a 90 grados sobre el eje Y, nos da esa línea segmentada y dándonos lugar el vector CY de color azul. Hacemos lo mismo, sacamos su descomposición del vector en el eje X, nuevamente la regla a 90 grados, nos da esa línea segmentada y dándonos lugar al vector CX que también está de color azul. Analíticamente, se recurre al proceso matemático de sacar sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. Para las fuerzas en el eje X, observamos que aparece el vector A, el vector BX y el vector CX. No olvidando que aquellas fuerzas que van a la derecha son positivas y las que van a la izquierda son negativas. Las que van hacia arriba positivas y las que van hacia abajo negativas. Entonces, decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X sería A más BX y el vector BX y el vector BX y el vector BX y el vector BX. En este caso, para B, su ángulo es A y para C, su ángulo es B. Procedemos a sustituir cada uno de los valores y en la calculadora anotamos los valores 4 más 5 coseno de 60 menos 6 coseno de 120, dándonos un valor redondeado de 10 new. Una vez hecho el proceso de hallar la sumatoria de las fuerzas en X, vamos a sacar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Como vemos la gráfica, en el eje Y tenemos tanto BY como CY, ambas positivas porque van hacia arriba. Al tener las sumatorias en el eje Y, hemos dicho que tenemos BY y CY. Al aparecer la componente en Y, ahora se trabaja con la función trigonométrica seno del ángulo. En este caso, para el vector B, su ángulo va a ser A y para el vector C, su ángulo va a ser B. Reemplazamos sus valores, 5 seno de 60 más 6 seno de 120, agarras la calculadora, introduces todos los valores y te va a dar un valor nuevamente redondeado de 10 new. Con esto, sacamos ya el método gráfico para ya la resultante final, utilizando un sistema de eje de cartesianas, y vemos que tanto F de X como F de Y nos dieron valores positivos, es decir, que del origen de cartesianas, para F de X se va a graficar a la derecha, y para F de Y hacia la izquierda. Si nos hubiesen dado valores negativos, tendríamos que haber graficado a la izquierda y hacia abajo. Aplicamos el método del paralelogramo para sacar nuestro vector resultante. No olviden que el vector paralelogramo para sacar la derecha en esta posición, y la derecha en la derecha, y la derecha en la derecha, cada vector a su lado paralelo. Hacemos justamente lo mismo para el otro vector, volvemos en esta posición, el vector que vamos a mover, la derecha en la derecha, una vez hecho el procedimiento, donde se inserta, se unen los indexes, y el ángulo de la misma. Para ello aplicamos teorema de Pitágoras, ¿por qué? Porque en la gráfica nos ha quedado un triángulo rectángulo, donde la resultante es la hipotenusa, y F de Y y F de X son los catetos. Para ello me dice que la hipotenusa, en este caso la resultante al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de sus catetos elevados al cuadrado. Aplicamos DPEG de fórmula para ver que nuestra incógnita quede no afectada por la potencia, le aplicamos la raíz, y al aplicar raíz al primer miembro, se aplica la raíz al segundo miembro. Se elimina la raíz de la incógnita, quedándome finalmente la raíz al lado derecho, subimos valores, 10 al grado, 10 al grado, haciendo 10 al grado, 100, 100, sería la raíz al grado de 200, extraemos la raíz al grado de 200, quedándome un resultante final de 14,4. Para hallar el ángulo que forma las resultantes, siempre se aplica la función G, que es el cateto expuesto, y F de Y sobre el cateto adyacente, que es el F de Y. Teniendo la fórmula definida de esta manera, basamos los valores, y esto queda 1. Despejamos la función tangente, dejando metancias a la 1, vamos a sacar la función tangente en la clara, presionando la clara shift, por clic en la mesa, presionamos la función tangente, introducimos el valor numérico, quedándonos finalmente, el ángulo de las resultantes de 45 grados. Muy bien. ¿Claro? Ahora, les voy a dejar que ustedes me hagan este ejercicio. Anótense. Y yo se los voy a dar. teniendo, estamos todos, Gracias.